Si ya te diré por donde ir, voy buscando un mejor corazón Y a veces no parezca así, vivo en el hoy Y en el tiempo en que busco vivir, quiso mí a perder la razón Pero todo pasa sin seguir en tu corazón Y en todo de lejos se parecen un libro de ficción Leyes mal que no está en tu piel, ofreciendo redención Y en ese tiempo de no repetir mis muertos Y que no salga en tu piel, mientras llega la ocasión Tratando de aprender de todo aquello que terminas Todas las nociones no quedan Y que no se sientan los jugadores Y que no se sientan los jugadores Gracias por ver el video. Viviéndolo de lejos, se parece un libro de ficción, menos mal que estar tu piel ofreciendo redención, creo que ese es tiempo de no repetir un mismo error. Viviéndolo de lejos, se parece un libro de ficción, menos mal que estar tu piel ofreciendo redención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.